Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario online. Es un placer para mí poder presentarles al speaker del día de hoy. Es un gran amigo, el doctor Francisco Correa. Él obtuvo su licenciatura y su doctorado en la Universidad de Santiago de Chile, bajo la tesis del profesor Michael Pliuchay. Su tesis titulada Heiden's Supersymmetry tuvo muchísima atención. Después de que realizó su estudio de doctorado, hizo un postdoc en el Centro de Estudios Científicos en Valdivia. Posterior a eso, se ganó una beca de Alexander von Humboldt y estuvo en Alemania durante un par de años. Y en el 2016, él ingresó como profesor a la Universidad Austral y desde ahí ha estado trabajando de forma continua en esa universidad. El doctor Francisco Correa es un experto en muchos temas de física matemática. Bueno, se me viene muchísimo la cabeza, pero por mencionar sistemas integrables, qué sé yo, supersimetría. Y hoy nos va a hablar de integrabilidad, simetrías y aplicaciones modernas en física. Muchas gracias, Francisco. Tenemos 45 minutos de charla. No sé si prefieres las interacciones en el momento o las dejamos para el final. Yo feliz que me hagan muchas preguntas en el momento. Y si le cuento menos y me hace más preguntas, yo feliz. Perfecto, lo dejamos. No hay problema, que me pregúntenos. Eso, muchas gracias, Francisco. La palabra es tuya. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. Gracias por estar acá escuchando. Y también agradecer harto también a Felipe, gran amigo, y que me haya invitado acá. Para mí es un placer. Bueno, hoy les voy a hablar sobre... Voy a tocar distintos aspectos de cómo se relaciona la integrabilidad y la simetría con algunas aplicaciones de física que hemos estado trabajando actualmente. Pero mi idea es tratar de introducirlo al mundo de lo que voy a estar hablando. Entonces, como acabamos de decir, yo feliz si me hacen muchas preguntas, si me interrumpen, yo estaré encantado de poder resolver sus preguntas. Para empezar con esto... Voy a empezar hablando sobre un problema súper conocido, que es el problema de dos cuerpos. En algún momento de la carrera, de física, y de forma muy temprana, ustedes se van a encontrar con el problema de dos cuerpos, y van a encontrar también que es un problema que se puede resolver analíticamente. Un segundo aquí. Es un problema que se puede resolver analíticamente. No sé por qué tengo un problema que no... A ver, vamos a ver. Ya. Que no sé qué... Algo está pasando con el zoom que no me deja actuar bien. Un segundo. Qué raro. Un segundo. Lo otro que podemos hacer es que, en lugar de poner la pantalla completa, agrandes la imagen del keynote, y vas presentando ahí directamente. Sí, bueno, voy a intentar un poco más. Es que parece que cuando se suma alguien, va a ser un problema. Bueno, este problema se puede resolver analíticamente. Pero, cuando uno pasa a la siguiente generalización, que sería el problema, por ejemplo, de tres cuerpos, este problema no se puede resolver analíticamente. Ahora, ahí yo puse un libro que encuentro súper interesante, por si quieren dar una mirada, que es justamente el problema de tres cuerpos. Y lo que están mirando ahí, justamente en ese movimiento particular, en una leminiscata, de estos tres cuerpos, es un problema particular que fue trabajado por Murchens y Montgomery, que se dieron cuenta de una serie de fenómenos que ocurren en particular. Ahora bien, ellos no fueron las primeras personas que trabajaron en esto. La verdad que hay una historia bien larga, partiendo desde Eule, los hermanos de Renubillí, que estuvieron trabajando en este problema. Pero se dieron cuenta, un tipo, un caso particular de situación. Ahora ya se ha estudiado mucho más este tema. Incluso, a lo que ustedes pueden ver ahora, es un movimiento de un problema de siete cuerpos, que es bastante particular, este fenómeno se conoce como biografía, y aquí pueden encontrar un review cercano a un review presente, donde muestran algunas cosas, o más que un review, cuenta un poco la historia de lo que ha estado pasando últimamente. Este es, bueno, no solamente como el comienzo, en realidad hay muchos otros tipos de trayectorias interesantes que se han encontrado gracias a este fenómeno de problema de cuerpos que tienen estas coreografías especiales, en problemas de tipo gravitación. Este es como otro ejemplo, y esto está completamente en desarrollo. Ahora, uno se puede preguntar inmediatamente por qué esto pasa y qué es lo que está detrás. Y de esto un poco va a ser lo que voy a empezar a hablar. Y para eso voy a nuevamente usar el ejemplo del problema de dos cuerpos, que es un problema muy clásico en física. Ustedes en algún momento pronto, si ya no lo vieron o lo van a ver muy pronto, no sé si acá comen la audiencia, pero básicamente se trata de cómo dos cuerpos interactúan bajo la ley de gravitación de Newton. Hay un potencial que está descrito de esa manera. El movimiento, al ser el potencial, depende solo de la variable radial, quiere decir inmediatamente que el movimiento se realiza en un plano, y esto debido a que el momento angular es constante. Ahora, si ustedes se fijan en este problema, en este diagrama, ustedes ven que justamente esta combinación del momento cruz, el momento angular, y una constante proporcionalidad por el vector unitar radial, satisfacen cierta propiedad especial. Y en realidad, lo que pueden ver aquí, que la cierta combinación de estos vectores es constante en todo momento. Y esto está relacionado con la simetría que hay detrás, y esto es nada más que el vector de la Prazer-Rungelenz. Entonces, justamente, la resta de estos dos vectores de esta manera se mantiene constante durante todo el movimiento, y esto permite, por ejemplo, indica en qué dirección de la órbita está el foco más pequeño. Este es el vector de la Prazer-Rungelenz. Y bueno, ahí, naturalmente, uno puede preguntarse por qué estas simetrías son importantes, por qué uno se tiene que preocupar de este tipo de simetrías. Y bueno, una de las respuestas está bien fundamentada por la gran matemática, que también causó un teorema muy importante de física, y hablamos de Eminet, que fundamenta cómo se relacionan las simetrías con leyes de conservación. Cuando uno tiene una simetría de traslación en el tiempo, eso significa que la energía o el Hamiltoniano se va a conservar, si uno tiene que tener una simetría de rotación, eso significa que se conserva el momento angular, y así un montón de otras simetrías en física. Su contribución es completamente fundamental a nivel, no solamente de física teórica, sino a nivel de física en general. Ahora, ¿qué significan estas simetrías? ¿Por qué nos deberíamos interesar en estas simetrías? Y eso va a ser el principio de cómo voy a organizar la charla. Y voy a hablar sobre la integrabilidad y las simetrías, cómo se relacionan. Después voy a preguntar, al tratar de resolver esta pregunta, si uno aún puede descubrir nuevos fenómenos y nueva física de la mano de estos conceptos, para luego mostrar dónde uno encuentra en física aplicaciones. Si me alcanza el tiempo, voy a mostrar unos lugares, digo, aplicaciones matemáticas, pero en realidad es física matemática, pero un poco más formal tipo de aplicaciones, pero vamos a ver si me alcanza el tiempo. Y bueno, después voy a hablar un poco qué es lo que se viene. Entonces, para empezar, vamos a discutir primero el caso más simple que uno ya incluso casi lo ve en el colegio, es simplemente una partícula, una dimensión, al tener una partícula de dimensión, la fuerza se puede escribir en términos de un potencial de la siguiente forma, y si uno tiene la segunda ley de Newton en esa forma, uno inmediatamente puede multiplicar por la velocidad y luego hacer una integración. Luego, ya que estas integrales se pueden hacer en forma muy simple, uno puede determinar inmediatamente que la constante de integración no es nada más que la energía mecánica como la suma de la potencial más la cíntica. Entonces uno puede ver que mientras está resolviendo este problema, y cuando uno está integrando el problema, aparece una constante, y esta constante no es otra cosa que una integral de movimiento. Luego, uno puede hacer una nueva integración, resolver la ecuación diferencial, y hasta realizar esa integral, esta cuadratura, uno puede decir que completamente resolvió el problema en términos de la cuadratura. En este sentido, no es la definición más formal, pero en este sentido, este es un sistema integrable. Un approach clásico a definir lo que es un sistema integrable es cuando uno puede resolver analíticamente un sistema por un número finito de cálculos algebraicos o integración. De verdad, hay una variedad grande, lo voy a mencionar, de distintos tipos de sistemas integrables, pueden ser finitos, pueden ser discretos, pueden involucrar tipos de redes como el lattice, o de ecuaciones diferenciales. Es bastante amplio el fenómeno. Pero lo que es importante es que las simetrías juegan un rol crucial en los sistemas integrables. Y eso es también lo que voy a intentar contarles. Entonces, para ello voy a empezar a definir, a hacer una definición, que lo que se trata como integrabilidad del UBILE, si uno tiene un sistema de N grados de libertad, uno dice que es integrable, simplemente si encuentra que existen N integrales de movimiento que están en involución. Cuando decimos en involución, simplemente decimos que el corchete de Poisson es igual a cero. Aquí si hay gente que aún no ha visto lo que es el corchete de Poisson, digamos que es un mecanismo que uno le permite no solamente calcular la evolución y la dinámica de los sistemas, sino también permite clasificar y la naturaleza de cierto objeto en física. En el caso anterior, tenemos en igual uno, entonces existe solamente una cantidad conservada, que es la energía, y por eso es que esta es como la explicación por qué el problema en una dimensión se resuelve de forma tan simple. Ahora, aparte de integrabilidad, uno puede tener superintegrabilidad cuando quiere decir que tiene más de N cantidades conservadas. ¿Ya? En el caso del vector de la plaza de Winklens, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos que es constante, el vector de la plaza de Winklens es un vector en tres dimensiones, produce tres constantes de movimiento, el momento angular también tiene, en tres dimensiones, otorga tres nuevas cantidades, y la energía es una. Entonces, en principio, uno tiene siete integrales de movimiento. Sin embargo, uno puede chequear, y esto es un bonito ejercicio que lo pueden calcular en mecánica clásica, o lo pueden calcular directamente sin saber mecánica clásica, digamos, simplemente con la herramienta de álgebra vectorial, que estos vectores satisfacen estas dos propiedades, dos condiciones. Estas dos condiciones reducen, digamos, el número de integrales de movimiento, y uno se puede dar cuenta que entonces el número de verdad integrales de movimiento es cinco, y esto hace que el sistema sea superintegrable. Y esta es una de las propiedades también por qué se puede resolver este problema. Ustedes pueden ver que, dada la existencia de la plaza de Winklens, ustedes pueden, por ejemplo, encontrar la solución de la órbita casi en un par de pasos con esa relación que está ahí, la segunda relación que está escrita. Superintegrabilidad aparece en distintos tipos de formas, e incluso está aún, hay muchos sistemas que están siendo estudiados bajo el punto de vista superintegral. No está completamente clara la definición y la clasificación completa de los sistemas superintegrales, entonces es algo que todavía se está trabajando. Hay unos casos que están más o menos resueltos, pero otros casos que no están resueltos, y por ejemplo, en este caso, tiene un tipo especial, este movimiento coreográfico, tiene un tipo especial de superintegral también, pero en este caso, hasta ahora, se conocen solamente 12 integrales de movimiento, hasta donde me han contado eso es lo que llevan ahora. Solo para contarles como una anécdota interesante, y porque refleja también porque es una importante esta simetría, es que antes e independiente de la ecuación de Schrodinger, la ecuación de Schrodinger es la ecuación que determina la dinámica, digamos, mecánica cuántica, pero antes de eso, gracias a este vector, Pauli pudo derivar cómo son los niveles de energía usando exactamente esta integral, que además permite explicar cómo es la degeneración de los niveles de energía cuántica. en los ejemplos que acabo de mostrar antes, yo estaba hablando de sistemas que tienen un número finito de grados de libertad, y entonces tienen un número finito de integrales de movimiento. ¿Pero qué es lo que pasa con teorías de campo? En forma avanzada, uno sabe que muchas teorías, por ejemplo, tanto de gravitación o teorías clásicas cuánticas de campo, uno necesita tener estos campos que tienen un número infinito de grados de libertad. ¿Ya? Entonces, aquí les quiero mostrar otro ejemplo, que si uno considera este siguiente Hamiltoniano con la densidad Hamiltoniana que aparece de esa forma, uno puede encontrar que la evolución del campo U, aquí U es como la variable de tipo campo, ¿Ya? Que depende, digamos, de X y T, y la evolución puede estar determinada de esta forma, donde el coarchete, en este caso, es simplemente una estructura de ecuación que uno elige de esa manera, es una particularidad en este caso que es un lugar Hamiltoniano, pero lo que quiero decir es que al final la dinámica se hace cuando uno hace exactamente este cálculo en forma explícita, cuando uno hace este cálculo lo que aparece es esta ecuación y esta ecuación se conoce como la ecuación de Cartes-Bertes-Fries. Ya, es una ecuación como se puede ver la voy a escribir de otra manera, esta ecuación es una ecuación no lineal por el término en donde U va multiplicado por la derivada de U tiene derivadas altas porque, bueno, ven que ahí tiene la tercera derivada y esa es la forma de la ecuación. Esta ecuación la verdad que es súper importante en distintos contextos de física, en particular la idea de esta ecuación apareció ya por el año 1834 con la observación de Jan Scott Russell que él observó que cuando estaba un barco en un canal este barco en un momento se detiene y cuando se detiene se genera una onda esta onda él la persigue con su caballo ve que esa onda no va cambiando ni su forma ni su aspecto ni su velocidad y esta persona como tenía conocimiento era ingeniero intentó reproducir el experimento de cómo se mueve una onda de fluido bajo la presencia de esta perturbación y así se llegó exactamente después bueno después se llegó a que aparece esta es la ecuación que permite determinar el perfil en un tipo de canales que tienen bueno poca profundidad y ciertas otras propiedades esta Jan Scott Russell lo llamó la onda solitaria pero bueno después a Bruce Kruskal le determinaron un nuevo nombre que se conoce como solitón ¿cuáles son propiedades por ejemplo de los solitones? bueno estos solitones de la ecuación de KDB siempre viajan con distinta velocidad y una de las propiedades más importantes es que su forma no cambia después de interactuar entre ellos ahora si bien la ecuación de KDB partió como esta esta mirada y para resolver el problema de la onda en este canal de agua después se creó y se estableció toda una teoría que explicaba qué es lo que pasaba y por qué esta ecuación era especial en particular uno es es posible por distintos métodos de encontrar soluciones analíticas exactas que se llaman soluciones n solitónicas de la ecuación de KDB lo que voy a mostrar ahora son cómo interactúan este tipo de soluciones entre ellas a la izquierda tenemos una solución dos solitónicas a la derecha de una solución tres solitónicas entonces la solución dos solitónicas como puede ver que va avanzando un tipo de perturbación en un momento interactúa con otra perturbación pero después de esta interacción mantienen la misma forma y uno también puede hacer lo mismo con tres solitones que en algún momento van a interactuar pero después se separan y siguen manteniendo su misma forma y lo importante que se puede apreciar es que ellos viajan con la misma velocidad perdón viajan con velocidades distintas después de la colisión ahora también otra propiedad aparte aparte de que no cambian su forma después de interactuar cómo uno puede saber que interactuaron es porque hay algo físico que nos dice y es que tiene un desplazamiento de fase entonces lo que van a ver ahora es una interacción de cómo sería la solución dos solitónica que estaba en azul comparado con una solución que viaja a la misma velocidad que sería pero una solitónica roja entonces van a ver por ejemplo tanto en la izquierda y después en la derecha qué es lo que pasaría si no actuase una o sea qué pasa y cómo se puede comparar cuando actúan y no actúan las soluciones en el primer gráfico de la izquierda van a ver que la la ecuación la solución azul que es la dos solitónica pero la parte de esa azul está adelante pero después que interactúan entre ellas va a cambiar va a cambiar su posición entonces esa es una forma donde uno puede ver cómo estas solitones interactúan esto tiene importancia en distintos también áreas de física qué propiedades tiene esto lo mismo uno puede hacer con con otro tipo de solitón y ahora ver que la parte azul nuevamente ahora pasa hacia adelante y es una forma de cómo uno puede determinar que estos solitones interactúan ahora esta es una de las cosas bellas de matemática y de física y matemática y en particular bueno uno usa la herramienta de física perdón de matemática en física y uno puede encontrar y la ecuación de cada vez fue muy interesante y lo voy a explicar por qué pero este tipo de interacción que tienen los solitones está muy relacionada que parece como uno podría preguntarse de dónde sale con la isospectralidad de sistemas cuánticos es decir comparando espectros o construyendo espectros de sistemas cuánticos esta ecuación de cada vez está íntimamente relacionada y de hecho esta es la forma o sea usando la ecuación de cada vez de cómo se construyó el método scattering inverso que básicamente nos dice tratar de construir un tipo de potencial dada la información de scattering que uno tiene que esto también era muy importante para la física de partículas porque era importante estudiar el scattering entre las partículas entonces eso nosotros lo vamos a mirar a continuación ahora ¿qué está detrás de estas propiedades importantes y toda esta naturaleza cosa que estoy diciendo en la ecuación de KdB? bueno lo que pasa es que uno también puede definir distintos tipos de simetrías acá en la ecuación de KdB en particular uno puede encontrar que esta integral corresponde a la masa esto corresponde al momentum y esta otra corresponde a la energía si uno usa la estructura de corchete de pozón que yo mostré antes uno puede encontrar que estas tres integrales involucionan entre sí o sea su corchete de pozón es igual a cero pero no solo esta sino uno puede encontrar que hay un número infinito de cantidades conservadas es decir cuando uno tiene un sistema con grado de libertad finitos tiene un número finito de integrales de movimiento en este caso tenemos un sistema de teoría de campos y tiene un número infinito de integrales de movimiento ¿hay más sistemas integrables de esta naturaleza? por supuesto esto es algunos de los sistemas integrables voy a tocar algunos de estos por lo menos durante mi investigación en colaboración con distintos colegas yo he trabajado con establelistas como por ejemplo del sistema integrales con los que yo yo he trabajado y lo que vamos a mirar a lo largo de la charla también van a ser como aparecen de alguna u otra manera otros sistemas integrables ahora ¿puede uno encontrar nueva física y nuevos fenómenos? bueno esta es una pregunta importante porque en el fondo los sistemas integrables han sido estudiados desde hace mucho tiempo tanto por gente de física y gente de matemáticas no es digamos no es un área digamos particularmente nueva sin embargo bueno se conoce bastante ya no se conocen obviamente todos los sistemas integrables probablemente eso falta mucho porque se conozcan todos pero no solo eso se han encontrado distintas aplicaciones interesantes de las propiedades y técnicas que vienen de los sistemas integrables yo en particular voy a hablar de dos cosas voy a hablar de patisimetría y del diseño espectral ya patisimetría es un es un es un área que ha sido muy interesante y voy a explicar por qué los últimos años en física y con diseño espectral básicamente me refiero a técnicas inspiradas o bueno usando propiedades también de sistemas integrables para tanto diseñar o comprender o estudiar el espectro de sistemas cuánticos en una gran variedad de problemas pero déjenme empezar con patisimetría y les muestro esta 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 imagen que salió en la revista Nature en el 2015 donde ubica patisimetría y particularmente la aparición de patisimetría en óptica como uno de los top ten de descubrimientos en física en los últimos diez años junto por ahí lo pueden ver incluso con cosas súper importantes como el bosón de Higgs el grafeno el antestopológico y muchas otras cosas ya entonces realmente ha sido la simetría de patisimetría ha sido algo muy importante durante los últimos años y los que les quiero contar ahora de qué se trata la patisimetría ya hay distintos tipos de simetrías en física hay simetrías globales simetrías locales con esta nos referimos a una simetría primero que es la simetría de paridad digamos que cambia x por menos x esa sería como p y t es simplemente la simetría de reversión del tiempo que también lo que hace bueno cambia el tiempo hacia menos el tiempo y también hace una conjugación de la unidad imaginar ¿por qué esto fue importante? porque en realidad uno si usted ha pasado mecánica cuántica uno siempre le enseñaron de que los hamiltonianos para tener autovalores reales es decir tener cantidades medibles físicamente tienen que ser reales y también en más en particular hermíticos ¿ya? ahora lo que entregó esta área de simetría fue el decir de que también hamiltonianos complejos pueden tener autovalores reales y eso en principio es como bien interesante porque marca un poco el quiebre de lo que se conocía antes en mecánica cuántica para esto y esto ya fue un poco vislumbrado antes por Digner en 1960 que tenía que existir una simetría antilineal una simetría antilineal básicamente es un operador que funciona como un operador lineal con respecto a la suma de funciones pero al pasar por una constante multiplicativa saca el conjugado a eso nos referimos una simetría antilineal y para que existan para que existan hamiltonianos que aunque sean complejos que tengan autovalores reales uno básicamente necesita tres ingredientes primero una ecuación de tipo autovalores esta es la ecuación de tipo Schrodinger segundo necesita una simetría del sistema en mecánica cuántica una simetría se puede determinar haciendo la conmutación con el hamiltoniano así como el corchete de Poisson en mecánica clásica en este caso haciendo el conmutador con el hamiltoniano y también necesita una cosa adicional que las autofunciones que son autovectores del hamiltoniano también sean autovectores de este operador de metesimetría y uno lo que voy a mostrar ahora en una línea es cómo puede mostrar que los autovalores son reales entonces primero vamos a usar esta ecuación de la ecuación de autovalores y luego vamos a usar el hecho de que las funciones son también autovectores de este operador luego usamos de que estos operadores conmutan entre sí entonces invertimos el rol nuevamente usamos la ecuación de autovalores ahora usamos la propiedad de simetría antilineal entonces va a sacar el complejo de la energía y luego nuevamente usamos de que estos autovectores son autofunciones de este operador y de esta manera podemos demostrar en una línea demostramos que cuando uno tiene estas condiciones uno puede ver que la energía es real ¿ya? primero todo esto inició se inició más o menos en 1900 bueno ya había algunas observaciones de antes que iban en cierta manera en esta dirección pero en 1998 hubo este paper fundamental digamos de Wender y Boucher que analizaron este hamiltoniano cuántico digamos que parece bastante simple es completamente complejo porque tiene ix cubo pero es pt simétrico y ellos demostraron cómo y en qué condiciones aparecen estos autovalores reales luego esto se transformó en una área de investigación que partió siendo la verdad partió siendo de bastante de interés de solamente física y matemática y bueno ahora ya incluso hay distintos tipos de libros al respecto pero después por el año 2008 2009 empezaron a aparecer distintos tipos de aplicaciones en el sentido de óptica de esta pt simetría ¿ya? y ahora ¿puedo hacer una pregunta? si hamiltoniano ¿por qué no podría ser y por x? ¿por qué tiene que ser x al cubo? no podría ser y por x en principio podría ser ahora yo creo que eso está estudiado me imagino que está estudiado pero a lo mejor no sé si tendrá autovalores reales pero probablemente lo que podría fallar es que los autofunciones no sean también autofunciones del operador pt y eso es necesario para que sea para tener autovalor real entonces me da la impresión que incluso si ese siendo un ejemplo más simple me tinca que debe tener un problema de esa naturaleza Francisco tengo otra pregunta yo trabajo en materia condensada y estoy acostumbrado a usar cajas hamiltonianas complejos que son hermíticos yo creo que te referías a eso el espinórbita que es conocido hace muchos años se ve como un gemisiliano complejo no, claro o sea, sí en principio yo aquí no he usado la palabra hermeticidad sí en realidad tiene razón yo en realidad estoy hablando en realidad de hermítico no es tan 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 como a veces si está pensando más como para personas que no conocen mucho de mecánica cuántica que puede pensar que simplemente hamiltonianos que porque sean complejos pueden necesariamente ser hermíticos pero tiene razón es decir hay hamiltonianos complejos que pueden ser aún hermíticos por supuesto ahora a lo que me refiero es hamiltonianos que no sean hermíticos gracias por la aclaración hasta ahora bueno también esto marcó toda una nueva área de investigación también digamos han aparecido libros acerca de cómo la PET-Simetría aparece en distintos tipos de aplicaciones y esto ya se ha formado en una área bien interesante de estudio la idea no voy a entrar en muchos detalles de esto pero la idea es que existe una coincidencia formal entre la ecuación de Schrodinger y la ecuación de Hengoltz bajo cierta aproximación que se conoce como la ecuación para acción ya ustedes toman como una cierta aproximación de la ecuación de Hengoltz y van a llegar a una ecuación que se parece mucho a la ecuación de tipo de Schrodinger en este caso X sería como una variable la variable transversal si tiene una guía de ondas como de esa naturaleza y Z que sería análoga al tiempo sería como la dirección de propagación ¿ya? ¿cuál es la idea acá? que bueno en este caso uno tiene el índice de refracción puede ser complejo uno sabe porque puede tener el índice la parte compleja habla de las ganancias y pérdidas de un material y esto se relaciona con un potencial complejo en mecánica cuántica que antes un potencial complejo de por sí de esta ecuación no tenía mucho interés si esto relacionado con la pregunta anterior si uno ponía directamente un potencial complejo en eso ya no era hermítico inmediatamente ¿ya? ahora los jamitanos pueden tener otra propiedad que sea complejo y hermítico eso también es verdad ¿qué es lo que pasa en este diccionario de distintas cosas que aparecen? bueno por un lado ¿sí? perdón Francisco esto solo para para los estudiantes sí la mecánica cuántica con potenciales complejos también se ha usado en física nuclear sí y justamente cuando a veces hay procesos en los que se absorben partículas o se producen partículas y por lo tanto aunque ahora con PT-Simetris son importantes en óptica hace mucho tiempo atrás digamos en los años 50 o 60 se usaron potenciales complejos para dar cuenta de absorción y producción de partículas en núcleo nada más eso sí la verdad la historia yo igual no estoy hablando completamente de esa historia pero tiene las jamitanos complejos tienen una historia más larga el punto de la mecánica cuántica con potenciales complejos que sí se han investigado en distintos aspectos es qué es lo que pasa con la conservación y la unitaridad el problema de la unitaridad y eso es un problema que aún existe y para eso también es necesario darle como una nueva mirada y por eso entiendo perfectamente que lo que tú dices también cae en ese aspecto ahí probablemente no era bien claro qué es lo que pesaba y se asumía como absorción pero qué es lo que pasaba con la materialidad de la evolución eso sí me imagino que sería un problema antes de poder hacer una correcta definición de producto interno qué es lo que resuelve el problema pero sí la verdad esa gente ya estuvo estudiando un poco esto de distinto approach en el pasado eso también es verdad en este caso en este diccionario bueno la densidad de probabilidad se puede interpretar como la intensidad del la intensidad del campo eléctrico entonces uno al resolver por ejemplo una ecuación cuántica de cómo se evoluciona un paquete de ondas en el tiempo en un potencial cuántico lo que está por ejemplo uno puede hacer una interpretación de cómo es el camino de un haz de luz a través de un material y ese diccionario es donde esta 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 analogía se fue desarrollando entonces esta es una de las opciones déjenme hablar muy cortito acerca del diseño espectral también otras otras cosas donde uno puede usar estas propiedades y básicamente acá hay un problema de 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 super interesante que es si uno por ejemplo que dice más o menos si uno escucha el sonido de un tambor uno puede saber cuál es la forma donde se asocia al cual se asocia ese sonido lo dije de manera simple pero puede hacerse una pregunta uno podría hacerse esa pregunta ese problema se estudió se ha estudiado bien uno lo puede y eso está relacionado con esa espectralidad uno la puede reescribir en forma cuántica y es decir si uno sabe los autovalores del potencial o cierta data espectral podría reconstruirse saber cuál es el potencial y bueno en realidad cuando yo le mostraba este dibujo de los solitones chocando justamente estaba resolviendo digamos la pregunta ¿a qué me refiero? imaginemos que estos solitones están chocando pero ahora vamos a considerar que simplemente son como pozos de ciertos tipos de sistemas cuánticos uno puede chequear que si saca una foto si toma una foto de esta interacción y considera esa foto como un potencial cuántico todas las instantáneas que estamos viendo en este momento son sistemas que tienen dos estados ligados es decir todas estas las fotos instantáneas de estos es justamente sistemas que tienen dos estados ligados a esta energía y en particular cuando estos dos potenciales se van acercando en el centro se transforman otra cosa que el potencial que se conoce como el piechterer que tiene este valor particular entonces uno haciendo problemas de solitones en el fondo también está resolviendo un problema espectral cuántico y eso es algo bastante interesante de aquí es donde uno puede poner una nueva frase es decir ¿podría uno diseñar el espectro de un sistema de mecánica cuántica? bueno la respuesta es positiva uno puede hacerlo y para eso se conocen estas transformaciones de Kramdarbuss que son esenciales para la construcción de solitones pero esto que estoy diciendo también se conoce de otra forma como mecánica cuántica supersimétrica que no voy a entrar en detalles pero la idea es subyace de esa naturaleza o sea viene de ahí aparece en este operador de intertwining que son básicamente las transformaciones de Kramdarbuss bueno y el concepto de isospectralidad en el sentido de aquí uno ve uno tiene dos espectros que pueden ser iguales o casi iguales o no iguales y cuando son iguales uno lo llama que son exactamente isospectrales bueno ¿qué se puede hacer con esto? con diseño espectral la verdad que se pueden hacer un montón un montón de cosas estos solamente son algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer con diseño espectral cuántico en distintos tipos de propiedades encontrar singularidades espectrales crear estados en el estados ligados en el continuo bueno construir potenciales con coeficiente de reflexión igual a cero esto es solamente alguna de las propiedades y cosas que se pueden hacer en particular cuando estábamos viendo estos solitones como lo que acabo de contar en el fondo uno está creando sistemas que tengan ciertos estados ligados pero también que tengan la propiedad que suficiente de reflexión es igual a cero y eso es algo también bastante interesante ahora ¿dónde podemos aplicar todo esto de petesimetría y diseño espectral cuántico? bueno y esto es aquí voy a hablar bien cortito de lo que de lo que estamos haciendo ¿cuánto tiempo más o menos me queda Felipe? nos quedan cinco minutos pero podemos extenderlo a diez ya voy a contar entonces ahora un poco que es lo que yo he estado trabajando últimamente donde se ha estado aplicando eso no es no es mentira si ustedes buscan la aplicación de sistemas integrables de por sí solo y también de petesimetría que la lista es gigante es gigante ¿ya? yo ahora simplemente le voy a hablar de algunas cosas muy por encima de lo que he estado haciendo encantado si tienen preguntas puedo explayarme pero en todas estas áreas uno puede aplicar y trabajar con estas con estas ideas por ejemplo uno puede uno puede estudiar el efecto de el efecto de client que básicamente uno puede encontrar que una partícula relativista satisface ciertas propiedades cuánticas que no son muy esperadas desde el punto de vista de scattering dependiendo de los potenciales del potencial que uno tenga en particular uno tiene uno puede decir como que tiene un efecto túnel bastante inesperado ¿ya? y eso fue también bueno si bien eso eso lo planteó Klein como dentro de una paradoja eso también después fue estudiado en el contexto de grafeno ¿ya? ahora lo que nosotros hicimos junto con los colegas es estudiar el super client tunneling que es la dimensión o sea la higienización en digamos en más dimensiones también se conoce como omnidirectional al angle client tunneling pero básicamente lo que lo que hicimos es que crear ciertos potenciales que para particulares valores de energía no tienen ningún tipo de backscattering para todas las direcciones y esto lo hicimos exactamente usando el diseño espectral entonces nosotros tomamos un potencial de direct y usando el diseño espectral podemos construir cientos potenciales electrostáticos analíticos que satisfacieran esta propiedad en particular entonces uno por ejemplo este es un ejemplo de los potenciales y uno puede ver que si uno grafica la función de onda no hay ningún tipo de backscattering uno tiene potenciales repulsivos pero también hay potenciales atractivos que tengan esta propiedad y esto uno lo construye simplemente con algunas técnicas algebraicas ahora igual hay un montón de preguntas abiertas que pasa con la energía que pasa con más casos si se puede hacer algo en tres dimensiones esto todavía está en completo desarrollo uno también puede pensar simplemente en quantum mechanics para esto les voy a introducir también muy rápido al modelo de Calogero que es uno de los sistemas integrables de multipartículas más conocidos es clásico y también integrable cuántico esta integración que tengo aquí una integración de tipo repulsiva donde las coordenadas son XI y XJ en este caso la integridad cuántica uno la puede entender también porque existen operadores que conmutan entre sí hacen de sistema integrable bueno existen esto no es tan es conocido pero no tan tan conocido en el área de integridad porque existen también operadores de tipo inter-triming para estos modelos y eso es porque en realidad yo como llegué a esta área porque me causó mucho interés porque me imaginaba que se podía encontrar nuevas simetrías que eso fue el caso que encontramos nuevas simetrías pero aparte de esto bueno y uno puede aplicar este diseño espectral y eso es algo que hemos estado también estudiando voy a explicar un poco por qué y aquí también aparece un nuevo modelo que básicamente es una reducción que se conoce como el modelo angular de Carlogger que aparece gracias a la simetría conforme a este sistema pero solo para darles una idea de las cosas interesantes que tiene este modelo déjenme mostrarles cómo es la interacción clásica esto es clásico por si acaso pero esto es cómo sería la interacción de tres partículas clásicas bajo el potencial de Carlogger entonces eso es como están en una línea porque están en una línea y yo voy a mostrar cómo se mueven cómo se vería así moviendo el tiempo a lo largo haciéndole correr el tiempo entonces en un momento van a llegar son repulsivas entonces tienen cierto tipo de interacción y luego desaparecen y van en direcciones contrarias ahora si se fijan bien y uno mira en detalle la figura y uno pudiera una caja negra podría ver que básicamente uno podría decir que no sabe qué fue lo que pasó y a lo mejor que simplemente siguieron en línea recta y esto es un poco una de las propiedades que nos dice de cómo es el tipo de cosas que pasan en integrabilidad y esto se acerca bastante a la definición de integrabilidad cuántica en el sentido como la la separación de las matrices de scattering ahora yo básicamente he hablado mucho de la integrabilidad clásica no he hablado tanto de la integrabilidad cuántica pero uno puede hacer cosas también en esta dirección básicamente nosotros lo que hicimos fue estudiar el modelo de calor y angular que no es separable y es super integrable y estudiar hay distintas preguntas que son bastante abiertas todavía en este modelo hay mucha gente que ha estado trabajando y básicamente una de las cosas que hicimos fue estudiar los tipos de singularidades que tiene este es un potencial proyectado en la esfera del modelo de calor y angular tiene ciertas singularidades que se conocen como las cámaras de Biles todo esto está relacionado con teoría de grupos pero nosotros introduciendo ptesimetría cambiando los parámetros entre parámetros complejos pudimos completamente sacar estas singularidades aquí lo que estamos viendo un video de cómo uno cambiando con parámetros complejos cómo puede sacar estas singularidades y encontrar completamente un espectro distinto del sistema la energía por supuesto crece y no solo eso gracias a la operadora de intertiming uno puede dar cuenta que ciertos operadores que no tenían propiedades físicas después de esta reducción ptesimétrica como que recuperan sus propiedades físicas bueno últimamente también hemos trabajado con el potencial de trigonométrico de Calogero hace poco junto con estudiantes de licenciatura acá en la Universidad Austral Francisca Carrillo Morales estuvimos trabajando en distintos tipos de operadores de intertiming para otros modelos de Calogero y bueno estas son algunas de las preguntas que estamos mirando actualmente no voy a entrar en muchos detalles en esto quiero contarles un poco qué es lo que uno puede hacer en física non-ideal y eso es relacionado con la ecuación de KDB que mostré al inicio uno puede chequear que la ecuación de KDB es invariante bajo transformaciones de PET simetría si ustedes ponen ustedes toman la ecuación de KDB y ponen qué pasa con PET van a ver que es invariante y uno de estos le permite a uno encontrar usando PET simetría y el diseño espectral nueva clase de solitones de KDB que son complejos ¿ya? son complejos pero ahora lo que voy a mostrar es como se ve la parte real de estos solitones entonces lo que ven acá por ejemplo a la izquierda son estos solitones complejos nuevos que encontramos juntos con Andrea Strink que interactúan entre sí de forma no trivial y siguen con la misma velocidad y esto es bien distinto en comparación a los solitones por ejemplo este es un tres solitón que viajan pero viajan a distintas velocidades interactúan un momento y después desaparecen y si se fijan en el solitón de la izquierda cuando se acercan realmente aumenta bastante la amplitud de estos solitones y esto está relacionado con las ondas tipo ondas como Asesina o Road Waves que se conocen está de alguna manera relacionado con este tipo de ondas ahora hay distintos tipos de nuevos solitones que se pueden encontrar este otro tipo de interacción de tipo solitón que se puede encontrar en KDB y bueno eso también es un tema que va a estar bajo investigación si bien aún el sistema de KDB se puede hacer pero lo que es se ha estudiado digamos bastante ahora una cosa que es interesante que gracias a la petesimetría y siendo que aunque el campo es complejo todas las cantidades conservadas son reales es decir todas las contribuciones de las partes imaginarias de estas integrales exactamente se hacen igual a cero y eso quiere decir que estamos bajo sistemas que podrían tener una buena interpretación desde el punto de vista de física este no es solo el caso uno puede encontrar nuevos tipos de sistemas integrables uno de los sistemas que hemos estudiado es el sistema no local girota que está relacionado con la propagación también está muy relacionado con lo que se conoce con fibra óptica hay una relación bien interesante y también otro tipo de solitones no locales como en la solución en la ecuación de Landau Lift Sheet extendida bueno todavía hay mucho 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 que entender sobre los solitones sobre este tipo de solitones no locales y cómo pueden jugar en distintos tipos de teorías en particular la conexión con geometría o yo estoy interesado también en cómo se relaciona con algunas teorías de campo con fermiones bueno como les dije hay aplicaciones en ópticas uno puede crear básicamente lo que puede hacer es crear ciertos potenciales que en comparación con defectos complejos y que sean invisibles cuando uno los compara con otros con otros potenciales o sea uno puede introducir cristales que tengan ciertos defectos complejos pero que cuando uno mira sintóticamente cómo se comporta el sistema son de la misma forma esto se conoce como invisibilidad uno puede por ejemplo construir este tipo de potenciales el que está a la izquierda en la parte real la azul en la parte real la roja en la parte marginaria y cuando uno hace incidir un haz de luz simplemente pasa derechamente sin un tipo de interacción si hacemos este mismo haz de luz pero interactuando solamente con la parte real uno ve inmediatamente que obtiene un tipo de reflexión entonces uno puede construir como digamos este tipo de guías sintetizar estos guías de ondas que son reflexiones e invisibles bueno también puede construir este tipo de cristales que tengan esta propiedad y también puede relacionar construir estados ligados en el continuo hay también una cantidad de problemas que se pueden estudiar desde este punto de vista esto es bastante interesante así que aquí si a alguien le interesa muy bienvenida bienvenida sea las personas para trabajar últimamente esto lo voy a mencionar bien rápido en teoría cuántica de campos uno puede también aplicar petesimetría esto si se ha estudiado con la presencia de petesimetría en teoría cuántica de campos lo nuevo que hemos estado haciendo es acerca de qué pasa con esquirmiones en el caso de petesimetría si bien bueno hemos trabajado antes con algunos esquirmiones lo que ahora vimos es que cuando uno introduce normiticidad y esquirmiones complejos uno encuentra una variedad gigante de distintos tipos de soluciones y esto es bastante interesante encontramos soluciones de tipo compactones que algunos son complejos pero su energía es aún real soluciones de tipo como step que es la línea azul que se puede ver en este tipo de soluciones tipo compactón también que pueden ser complejas o tienen construcciones real y marginarias pero es real y otro tipo de soluciones como las CAPS soluciones tipo CAS o también la CHEL que es interesante es como una coraza que aún si tiene esta forma tan particular aún así tiene una energía real y bueno esto pueden mirar este trabajo donde en colaboración con Takanovo Taire y Andrea Spring hace poco sacamos estos resultados de gravitación y teoría de campo también hay cosas interesantes y eso es lo que estamos trabajando como los sistemas integrables y solitones pueden aparecer en gravitación aquí algo muy interesante relacionado con las condiciones de borde sistema integrable y esto es algo que va a salir pronto vamos a terminar en conjunto con Miguel Pino Cristian Celara y Marcela Cárdenas de la Universidad de Santiago bueno de esto no voy a hablar pero también uno puede estudiar algunas propiedades más relacionadas con física matemática de cómo generalizar y estudiar todos los sistemas integrables desde un punto de vista más formal si le interesa súper abierto a preguntas qué es lo que se viene bueno en realidad estos son algunos de los sistemas integrables que yo les mostré por ejemplo pero en realidad si uno mira una página simple como Wikipedia puede ver que encuentran hay una gran cantidad también de sistemas integrables y en principio ideas como estas se pueden seguir aplicando a mí en particular me interesan estoy súper interesado en estos dos tipos de sistemas integrables que son como en cierta manera generalizaciones y bueno ¿cuál es el origen de integrabilidad? es una pregunta bien interesante que no se sabe bien digamos de dónde cuál es la raíz mayor de todo eso aquí solamente les menciono la conjetura de Word que dice simplemente que a lo mejor todos los sistemas integrables bueno que vienen de ecuaciones diferenciales se pueden tener como reducciones particulares de la ecuación de Jan Mills y esta es conjetura bueno se ha probado se ha probado distintos casos muchos casos que existe esto pero en mi forma más general todavía no se conoce esto solamente para darle una más que más que una dirección de dónde estudiar es decir esto quiere decir cómo está conectado todo este tipo de cosas con áreas distintas áreas de física todas estas cosas esto es algo súper interesante que justamente lo aprendí gracias a Sergio que existe estas bound states temporales creo que también creo que me llama bastante la atención pero todas estas son cosas cosas que que se pueden hacer en conjunto también de bueno esto se conoce como la invisibilidad unidireccional algo también que 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 es bien interesante de estudiar y se ha estudiado bastante también y bueno están todas estas áreas donde uno puede aplicar así que de verdad hay un montón de lugar donde de aplicar simplemente quiero agradecer a algunos de poner aquí no puse las referencias todas pero con gente con quien he trabajado en estas áreas aquí también está Andrea Cifrinta bueno Taira Julia Sen que ahora está en Los Álamos en la primera slide aquí está el estudiante Francisco Carrillo Morales de Universidad Austral que terminó hace poco y un colega Ola Flechtenfeld y Armen y Tigran de Armenia bueno tengo unos colaboradores locales también acá como está Mijaí pero también está Vic Jakupski de Praga y Alonso de México y otros colegas con quien también estoy trabajando en este approach acerca de álgebras polinomiales invariantes de casi mil desde el punto de vista de superintegrabilidad aquí estamos en algunos trabajos en proceso y bueno igual hay otras personas que hablé muy cortito pero aquí estamos trabajando también en algunos en algunos trabajos prontos a salir bueno muchas gracias por su atención disculpen si me pasé creo que a lo mejor si me pasé les quiero agradecer por la invitación nuevamente y bueno si les interesa también el tema y quieren saber un poco más están cordialmente todas las personas están invitadas a seguir los seminarios mañana tenemos una nueva charla una seminaria que estamos haciendo desde mayo del año pasado acerca este es como el seminario oficial de Petri Simetría dado la circunstancia así que muchas gracias y abiertos estamos súper abiertos a que vengan al seminario muchas gracias gracias Francisco muy interesante dejo la sesión abierta para algún tipo de pregunta parece que quedó todo super claro yo quería hacer la pregunta Francisco mencionaste en el caso de KDB que es una teoría hamiltoniana la pregunta es si las ecuaciones que usas todas son lagrangianas o hamiltonianas no sé si bien entiendo la pregunta la ecuación de KDB acepta una formulación lagrangiana no no la KDB solo con un poco de trampa acepta una formulación lagrangiana que es derivar la función tal como está no admite una lagrangiana pero la pregunta es por lo siguiente tú hablaste del teorema de Néter y el teorema de Néter y también la integrabilidad del Ubil requieren de un lagrangiano porque tú no puedes hablar de que las constantes de movimiento tienen paréntesis y pasión cero a menos que tengas un lagrangiano si no tienes un lagrangiano no puedes definir el paréntesis y pasión por lo tanto tanto el teorema de Néter como la integrabilidad de Ubil requieren la existencia de un lagrangiano o de un hamiltoniano la pregunta si todas las ecuaciones que tú escribes las puedo hacer provenir de un lagrangiano y o de un hamiltoniano mira la mayoría de sistemas integrables que conozco por lo menos en teoría de campo como tengo entendido sí porque el requerimiento de las cargas conservadas es importantísimo ahora es ese hamiltoniano de interés de punto de vista física esa es otra pregunta y la verdad eso no lo sé en todos los casos pero entonces yo contiendo sí porque la integrabilidad y la existencia de cantidades conservadas es fundamental eso sí lo puedo decir ahora cómo se construye eso bueno eso es otra cosa pero la respuesta sería así en el sentido de que se requiere para que un sistema sea integrado se requiere que existan estas cantidades de movimiento ahora pensando en este teorema de Nutter es importante agregar que claro el teorema de Nutter en el caso de las integrales más conocidas como la energía en momento angular en momento espacial tienen una interpretación geométrica sencilla ¿ya? pero generalmente las otras integrales de movimiento se pueden obtener de alguna forma como usando el teorema de Nutter pero no tienen una interpretación geométrica tan simple como la otra ¿ya? pero respondiendo a tu pregunta y yo creo que como tengo entendido sí en el sentido de que las cantidades conservadas aparecen digamos siempre hay muchas cantidades de las conservadas y para definirla es necesario como tú dices definir un cierto tipo de hamiltoniano así que sí bueno y en realidad hay libros que también digamos que dicen cómo construirla en el caso más general yo no las conozco todas así como de dónde salen pero como entiendo sí espérate lo que tú dices existe el teorema inverso en que si uno tiene una cantidad conservada y un lagrangiano uno puede construir la transformación de simetría pero justamente eso es lo que quería contarte y es que existen otros teoremas que se llaman teoremas de conservación con simetrías no netterianas que no requieren lagrangianos ni hamiltonianos o sea tú puedes estudiar es por eso que te hacía la pregunta tú puedes estudiar simetrías de las ecuaciones de movimiento de las cuales puedes no conocer en el lagrangiano o el hamiltoniano o puedes no existir en el lagrangiano o el hamiltoniano y en este caso todavía puedes conseguirle leyes de conservación que son no netterianas digamos porque si no tienes el lagrangiano o el hamiltoniano no tienes cómo cómo construir entonces ¿te puedo hacer una pregunta? sí ¿existen entonces de esos sistemas integrales o con sistemas no netterianos que tengan infinitas cantidades conservadas? ¿esa es tu pregunta? no, no, no mi pregunta no, yo quería contarte que tienes una posibilidad de trabajar con simetrías que se llaman simetrías no netterianas o simetrías de libre que son simetrías de las ecuaciones de movimiento ah, ok sí, ya, bueno sí, sí no requiere su lagrangiano o hamiltoniano o no lo conoces podría ser que existiera pero no lo conoces todavía puedes hacer eso sí, sí, sí ya, no pero entiendo 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 la simetría que te refieres sí, sí claro creo que entiendo más o menos tu dirección ahora me gusta no, no no, no probablemente no no sé no sé si existen como infinitas integrales como que sean muy similares pero no no sé sí, pero es algo interesante la verdad de de mirar o sea era era simplemente contarte que existe otra manera y que puede ampliar el tipo de ecuaciones a las que miras si todas las que tú buscas deben tener lagrangiano o hamiltoniano no es necesario que lo tengan y tener simetrías es más en este tipo de simetrías no leterian existen más de una cantidad conservada asociada a cada simetría en el teorema de netter si tú tienes una simetría tienes una cantidad conservada la simetría no es simeteriana puedes tener muchas más de hecho infinitas asociadas a una sola simetría de hecho toda la toda la secuencia del corte de bris se puede obtener de esa manera esencialmente haciendo derivadas del i de las cantidades conservadas ah ok ya ya si no si entiendo pero mucho más complejo que eso pero lo que te quiero decir es que no se necesita el teorema de netter si si el sistema no es lagrangiano lo puedes obtener también solo eso no muchas gracias muchas gracias Sergio si alguna otra pregunta yo voy a aprovechar de hacerte una pregunta ya que hablaste de esquirmiones esos esquirmiones me imagino que son en el contexto de teoría cuántica de campo o también estás hablando de los esquirmiones desde el punto de vista magnético que se observan ahora la verdad bueno no dije muchos detalles pero no me refiero al lado de esquirmiones magnéticos que son súper interesantes que no me refería a los de teoría de campo y también me refería a unos bien particulares que aparecen en teoría de campo que son esquirmiones que satisfacen la cuota de Bogón y Plaza Sommerfield los VPS sólidos esquirmiones que es como es como una teoría un poquito modificada de los esquirmiones distinta pero tiene algunas ganancias pero son de teoría cuántica de campos ahora la verdad la verdad es que PT simetría de por sí se ha podido aplicar a muchos muchos lugares en física más allá del sistema integrable por ejemplo muchas cosas que yo también he trabajado no son realmente de PT simetría en sistema integrable sino como más allá de eso en principio no hay nada que uno no le permita pensar en los esquirmiones magnéticos qué pasaría si puede encontrar soluciones de tipo PT simétricas si uno encuentra uno puede o sea la experiencia ha demostrado de que existen muchas soluciones que a lo mejor uno escapa de etnicidad en teoría del campo a veces se necesita no PT simetría sino CPT simetría pero no hay nada que detenga uno de mirar qué pasaría incluso con los esquirmiones magnéticos bajo el punto de vista de PT simetría si es que no ya no se ha hecho que me imagino que es el caso o sea es un lugar bueno para estudiar pero me imagino que igual a lo mejor se ha estudiado super muchas gracias nuevamente Francisco ¿hay alguna otra pregunta? sí aprovechando que estaba hablando de los esquirmiones que nunca había escuchado eso qué son y los compactiones o algo así compactones compactos me pregunta por los compactos ambas qué son ah bueno entonces uno tiene distintos tipos de teoría de campo estas son teorías de campos que fueron bien interesantes porque fueron como bueno originalmente fueron estudiadas para entender cómo funcionan las interacciones como qué es lo que pasa en los núcleos cómo se puede explicar la cromodinámica cuántica y también para hay un problema que está bien abierto es como tener una teoría que explica cómo una teoría que explique en el fondo cómo son las binding energies que son como las energías que hacen que los sistemas los átomos sean de una forma de un approach colectivo de teoría de campo y eso el modelo esquil me apareció como es un modelo que se llama dentro de una gama de modelos que son modelos dolineales de tipo sigma es el tipo como uno de los modelos más sencillos de un tipo de modelo de campos un poco nació con la intención de estudiar qué es lo que pasaba dentro de los átomos y tiene y bueno tiene tuvo distintas propiedades interesantes una propiedad interesante es que tiene soluciones que tienen cierta topología no trivial es decir que tienen son soluciones que tienen como un integral de movimiento relacionada que son que se conoce como la carga topológica que está relacionada con el número de variones y eso se le llamaba digamos ese tipo de soluciones a estas teorías así como solitones también existen estas soluciones que son de tipo esquirmiones los esquirmiones son soluciones de estas teorías que tienen esta carga topológica no trivial hay distintos tipos de esquirmiones en el modelo original de esquirme no se conocen soluciones analíticas pero bueno si se conocen soluciones numéricas muy precisas acá en este por ejemplo acá en este en este departamento hay muchas personas que saben mucho de método numérico muy preciso y esos métodos numéricos se pueden aplicar para encontrar soluciones de esquirmiones así como también por ejemplo los problemas de los tres cuerpos uno puede hacerlo de manera muy precisa pero los esquirmiones se han estudiado desde el punto de vista de las soluciones desde el punto de vista numérico ahora bueno y distintas teorías se han estudiado distintas probaciones y técnicas se han creado para estudiar las soluciones de este modelo esquirmes ahora los compactores son un tipo de soluciones que aparecen en ciertas teorías relacionadas con esquirmes y tienen como esta forma como de la mitad de una cáscara por decirlo así ya pareciera ser que son singulares en algún punto tienen como la derivada que sea singular pero dependiendo como sea la teoría estas soluciones pueden estar bien comportadas pero son tipos de soluciones que uno encuentra en esquirmiones uno por ejemplo puede encontrar así como encuentra una solución una solitónica o dos solitónicas uno puede encontrar soluciones como de una propiedad de algo de esquirme o dos de esquirme o que en este caso sería la carga topológica pero son soluciones a teorías de campo y que fueron motivadas pensando como en física nuclear y cromodinámica cuántica pero ahora incluso se han aplicado para distintos tipos de teorías desde la gravedad acoplando relativa general digamos a modelos de esquirme o más interesante ahora también bueno no sé si más interesante pero algo que ha tenido mucha relevancia es lo que mencionaba Felipe que son los esquirmeones magnéticos que como entiendo están siendo estudiados para para poder manejar información magnética como discos duros como como para guardar información si no me equivoco muchas gracias ya por la hora yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí te agradezco nuevamente Francisco el aplauso queda pendiente porque estamos en este formato online los dejo cordialmente invitados para la próxima semana les cuento que la próxima semana tenemos a Gabriel Ramírez un colega de la Universidad de Los Andes en Colombia que va a hablar acerca de propiedades dinámicas inusuales en heterostructuras de materiales magnéticos y óxidos ahí está la invitación muchas gracias nuevamente Francisco y una invitación para cuando quieras volver a contarnos algo y muchas gracias a todos los participantes muchas gracias a todos muchas gracias por las preguntas chao 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 Eduardo que te vaya muy bien mucha suerte para este año muchas gracias